Hoy desde la Feria de Berlín nos hemos acercado al stand de Lenovo, que como habéis podido comprobar es uno de los stands más al aire libre, pero no venimos aquí a pasar el rato, venimos a mostraros uno de los mejores terminales de la compañía asiática, en este caso hablamos del Lenovo Vive X2, es un terminal como podéis comprobar, tiene un diseño muy bonito, destaca lo primero que es el primer teléfono que tiene un sistema de capas que tiene diferentes rangos de colores, además hay diferentes tipos, el cuerpo está fabricado en aluminio, la verdad es que el agarre notas que tiene un buen tanto, que es un terminal premium, y es un terminal premium también por sus especificaciones, como podéis comprobar, este teléfono funciona con un procesador de MediaTek, en este caso es el modelo MT6595, que es nada más y nada menos que un octa core a 2 GHz de potencia, si a esto le sumamos los 2 GB de RAM que integra el teléfono, veremos que la verdad funciona como la seda. La memoria interna es de 32 GB, aunque en principio no me la han podido confirmar, pero no se podría ampliar. Otro detalle a tener en cuenta es su pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD, aquí como estamos al aire libre y la verdad es que ya es un día bastante malo, igual no se ve muy claro, pero la verdad es que la pantalla se ve bien. Por último os vamos a mostrar la versión de sistema operativo, en este caso, a ver, aquí lo tenemos, en este caso se lo pueden haber currado un poquito más, y han hecho como LG entre otros fabricantes que ha presentado este modelo con la versión 4.4.2. De todas formas, utiliza su propia interfaz, como bien sabréis. Destacar su cámara, y es que el Lenovo Vive X2 dispone de una cámara de 13 megapíxeles con flash LED que hace unas fotos realmente buenas. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Hay que tener en cuenta que el terminal que estamos manejando es un prototipo, entonces pues tiene algunos fallos, algunas veces se queda un poco apascado, pero evidentemente esta no es una versión final. Vale, si hacemos una foto, captura muy rápido, tiene el modo automático. Flash, HDR, etc. Vamos a acceder... ¡Ay! Aquí no era. Aquí arriba. Vale, si accedemos a la foto, veréis que la resolución está bastante bien. No nos lo han querido confirmar, pero este tipo de dispositivos suelen utilizar sensores de Sony, por lo que la calidad es más que patente. Por último, destacar su cámara frontal de 5 megapíxeles. Los fabricantes asiáticos se han dado cuenta que cada vez está más de moda. Hacer selfies o hacer video de malas, están comenzando a dar más megapíxeles a la cámara frontal. Y por último destacar su batería, que es una de las cosas que menos nos ha gustado. Más que nada porque tiene una batería de 2.300 mAh. En mi opinión, un poquito justa. Aunque nos confirman y dicen que el procesador está muy bien optimizado y que por ello pueden ahorrar, yo no me la jugaría en este aspecto. Entonces, bueno, de todas formas, a día de hoy, por lo que nos han confirmado, el Lenovo Vive X2 no saldrá del mercado asiático y llegará, por un poco de suerte, al sudeste europeo. No nos han podido confirmar si llegará a España, los rumores apuntan que sí. Lo que sí sabemos es que tendrá un precio muy atractivo, como suelen ser todos los productos de Lenovo, que rondará entre los 250 a 300 euros. En el caso de que no llegue a España y busquéis un teléfono potente y barato, ya sabéis que por internet siempre hay mil maneras para conseguir hacer turnos de ellos.